Le destrozamos a este Ya que nos nerfen chicos Vamos a destrozar a estos dos Todos ustedes contra mi solo Destrozado, tu tambien A ti tambien te vamos a destrozar 3, 2, 1 Destrozado muchachos Es una masacre chicos Que nos nerfen, que ya por favor nos suban a la siguiente liga Porque en este estamos demasiado Demasiado extremos Hola amigos que tal Bienvenidos a un nuevo video de Jugado Duro Bienvenidos esta vez al buen Dinesquad Chicas y como seguramente ya vieron en la maniatura Ya vieron en el titulo Hemos caminado ya Bastante Estamos liga actual experto 1135 Hemos pasado de recluta Hemos pasado de becario Hemos pasado de bronce Hemos ascendido a plata Hemos ascendido a oro Actualmente en experto Y estas vamos a estar jugando Y estas vamos a estar jugando unas partidillas Para llegar a liga maestro Necesitas 365 mas para entrar en la liga Así que eso chicos Ahí les voy a mostrar Ahí les voy a mostrar ahorita El ultimo videito Ya les subí el de este dino Todavía no lo Solo lo tengo comprado un par de cosillas Entonces como que no No le veo tan tan cheto De momento Es el siguiente que le voy a subir Igual en los comentarios Les dejo las recomendaciones Ya compre algunas cosillas Entonces por eso ahorita Solo están Poquitos puntos Y en el siguiente videito Les voy a mostrar Lo siguiente que Voy a comprar Entonces ya sabes chicos Si quieres más de este jueguito Por el canal Revienta el botón de like Ah si No voy a jugar ahora Como solemos jugar en Escuadrón Porque Vamos Vamos a ir por Una parte Un videito así Modo Modo solitos Ya sabes que igual Yo siempre aviso Cuando voy a grabar Cuando voy a jugar En el discord Que tienes en la descripción Para que siempre vayamos De ahí Echemos partidillas Juntos Entonces Es igual Puedes entrar allá Cuando quieres jugar Puedes poner código Por si alguien más También quiere jugar Entonces ahí tienes El discord Chicos Sin más que decir Pues Ah no Si Gracias a los que se Miembros del canal Por este jueguito Apoyan bastante Para que siga haciendo Ya se está convirtiendo En uno de los principales Del canal Entonces Like Comentario Suscríbete Abajo tiene el botón De unirte Para que seas parte De los raditos insanos Si es que estás viendo Por youtube Y sin más que decir Ahora si Vamos a los buenos Detrás Entonces vamos a ver Cómo son Este ya son 100% real Cómo son Mis Partidillas Ahí estaba Ahí Eliminación Conquista la torre Lo que siempre hacemos Salimos con este Estamos de momento Todo Todo level 17 Vamos hacia acá Esta partida Ya está iniciada Y tiene pinta Que mi equipo Está perdiendo Le reventamos A este Porque estamos Demasiado insanos Y seguimos De aquí Camino A la liga De la liga De los insanos Le va a atacar A estos dos Tenemos ventaja Por el tipo De dino Que tenemos Así que le destrozamos A este Ya que nos nerfé Chicos Vamos a destrozar A estos dos Todos ustedes Contra mi solo Destrozado Tú también A ti también Te vamos a destrozar Tres Dos Uno Destrozado Muchachos Oye no Pero de verdad O sea Tan 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 Extremo No solo De las partidas Ahorita No se me viene Un poco arriba Que también Este tiene ventaja Contra nosotros Pero vamos a poner escudo Y lo vamos a destrozar Igual Porque si Porque ese Ahorita nadie nos gana Ahorita estamos Estamos demasiado Cheto A ver Le vamos a destrozar A este también Es una masacre Chicos Que nos nerféen Que ya Por favor Nos suban A la siguiente liga Porque en este Estamos demasiado Demasiado Extremos Oye no De verdad No me esperaba De empezar Así tan Tan con la percepción De la realidad Tan alterada A ver Le vamos a destrozar A este también No me quedé No me funcionó El ataque Este me va a intentar Matar No se si sea buena Idea Intentar No si es mala idea Intentar Estrozar A este Porque el de atrás Me estaba disparando Pero Bestia Bueno a ver Nos estábamos Un poco Muy arriba Vamos a capturar Algo Vamos a venir Por acá Que le voy a un Pequeñito Aquí A tu casa Le mandamos A ver Que se instale El juego Vamos por aquí Voy a capturar Esto también Aquí no hay nadie Uy cuidado Cuidado Que le están Uy le mataron Pero por eso Estamos nosotros Capturamos esto A ver En puntos Estamos bien Yo también Mate a bastantes Pero no sé Cómo está Mi equipo Ya saben Que no estamos Jugando con subs Entonces Pues si es Diferente Conquistamos Esto también Y de ahí Vamos a matarle A este de aquí Desinstalate El juego Por Novatin Esto también Ese es Botcillo Creo Porque como ya Jugamos El otro juego Estamos ya jugando World Robots También Pueden entrar al canal Y revisar Y ahí tienen Creo que son Entonces de los mismos Que hacen este juego Entonces tienen Los mismos nombres Cuando empezamos partida Y esos eran 100% bolsillos Entonces como que Ahí nos dimos cuenta Más o menos Cuáles son los nombres Que tienen los bolsillos Voy a atacar El de ahí atrás Primero Cuidado me mata Cuidado me mata Es que yo también Que me paso por adelante Oh no Mira ya estamos Mira Puede yo Yo me pudo haber hecho La mejor partida Pero ya estamos Ya perdimos esta Por ejemplo Esta Mira O sea yo puedo estar Todo roto Pero esta partida Ya perdimos ¿Por qué? Mira ya estamos Menos dos Dos jugadores De nosotros Ya están muertos Y esos eran reales Es que también Habría que sacar a este Porque ya Dar de vuelta La partida Ahorita ya Es imposible Y Por suerte No se han quedado Tengo que sacar A los de acá No Dar de vuelta La partida Ahorita ya está Es lo que hay Cuando jugamos Quizás Bueno es que no se Es que cuando Les metemos En la partida A los subs Ya te digo Ya están todos Chetos Destrozados Loco Aquí Este me va a matar Loco Voy a intentar Ir hacia acá Si me da tiempo Este es real Porque tiene un escudito Voy a irme por acá No No chicos Soltamos a Mosquito ¿Lo van a terminar Matando a ese o no? Uy Uy Este lagazo Loco Nos atacan los hackers No A ver No Sin ese lagazo Le matábamos Ese que estaba ahí Uf Bueno Si es que Siguen las partidas Saliendo Están novatitos De nuestro equipo A ver si convocamos A los subs Porque esto Esto no puede ser posible Chicos Esto no puede ser posible Voy a ir a atacar Directo Hacia acá Uy Le mato a este gran No A ver Vamos a intentar Con el último Solo quedo yo Para que se den cuenta Pero es que Pero es que Chicos Ahí vamos a intentar Darle A este de aquí Con el No Y vamos a la siguiente Chicos Yo les pongo Todas las partidas Ya saben Esperemos tener Mejor suerte Acá con Nuestro equipo Saltamos igual Saltamos siempre Con este Mira ahí está Que no se queden ahí Eso Sal Muy bien Bueno Eso que Tampoco Estaban Tampoco Nadie se quedó En la base Pero es que Para la partida Que me estaba Dando O sea Tampoco Tenía que meter Mucha presión Los otros Cuidado Que este Viene hacia acá Y nadie Le ataca Voy a poner esto Aunque veo Que alguien Está atacando Por acá Hay que destrozar A este Voy a destrozar Este de acá Y ya le mataron Al nuestro Manten Este de aquí Bien Bien Destrózalo 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 No quiere morir Este loco Como se aferra en la vida Este será Me imagino que real ¿No? Que se está aguantando Ahí está Cuidado Cuidado Que ahí está Alguien con la percepción De la realidad Totalmente alterada Eso tiene ventaja Contra Uy cuidado Voy a poner esto Si no me va a matar Tenemos capturado Esto Cuidado Está ese Que es el que se viene En el próximo videito El dino Que vamos a sacarle Voy a atacarle El de acá Que es real A ver Que tal Está fuerte Se está matando Ya a 3 O 4 Tiene escudo Y viene otro más Y viene otro más Vienen dos Alguien que aquí No Y vienen tres Y vienen tres Y de mi equipo ¿Dónde está mi equipo? What the fuck Loco Haz algo ¿Dónde está mi equipo? De verdad ¿Dónde está mi equipo? ¿Qué está haciendo? O tal vez pongo el título Partidas Con los botsitos Más novatos del mundo ¿Qué está haciendo mi equipo? Al menos Están capturando Hay algo por aquí Hay alguien aquí Bueno Este tiene ventaja Contra nosotros Pero igual voy a defender Bueno Este si era real ¿O es real? No Pero es que no Es de nombre Soy la pro De 2024 Bueno Del otro lado Parece que todos son Reales Porque estos nombres Si son diferentes Fan de Soy la pro Daniel Y en nuestro equipo Pues Los típicos nombres De botsitos O tal vez Que será para nivelar Bueno Tampoco es que sea Tan cheto Para que me pongan A A todos Los botsitos En mi partida En mi equipo Cuidado 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 Lo reventamos Lo reventamos Ahí están dos Este tiene ventaja ¿Me da tiempo De poner escudo? Sí Bien Este tenía ventaja Este también de acá Tiene ventaja Puede ser el lino Que es Uy cuidado Pero igual No Y como está Esto el primer No puede ser Loco Ah mira Del otro nombre Son 50 48 40 39 Y acá Bueno A ver Vamos con Uy Está Está peligroso Esta situación Ese está ahí Uy Y este lado Y este lado Lo que pasa es que no me lo puedo bajar Este Listo Por el momento Igual el equipo Está completo Entonces Veamos si podemos sacar La partidilla Hacia adelante Voy a atacarle Ah Ah no Este es Este grande Podría ir hacia ese Pero mejor voy a irme Hacia acá Voy a capturar Esto Que de puntos Igual no estamos bien De puntos No estamos bien Ya estamos Estamos ya menos uno En el equipo Chicos Creo que Creo que Aprendimos A partida Solo Ya no sé O sea Tal vez hasta Creo que es preferible Estar ahí Haciendo daño Mínimo 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 En las otras Cuando estamos con subs Pero ¿Cómo es posible esto? Uy A este pequeñito Le podríamos ir Vamos al siguiente ataque Hacerlo hacia allá No Contra este No O tal vez Si espérate Voy a capturar C Y de ahí voy a atacar A los que están Por ahí pequeñitos A ver si Por algo Intento dar vuelta A la partida A ver Había un pequeñín Había unos pequeñines O no No Ya no Ya les mataron Todos están Dinos gigantes Estamos menos uno Podría Atacarle A ver A ver A ver O dedicarme a capturar Creo que La E No O acá Acá Tal vez le ayudo a este Pero es que ¿Y este qué hace? Vaya Podría irme Hacia allá Y me la juego Este Jugándonos demasiado Si es que vamos solos Voy a la jugar No Está capturando Voy a capturar Esto mejor Si es que viene a por nosotros Ahí le intentamos Dar batalla Si Viene a por nosotros Viene a por nosotros Uy Están todos Contra nosotros Vamos hacia acá Capturamos esto Cuidado Que me está disparando Cuidado Que me está disparando Volvemos a capturar esto Cuidado Ahí Nos vamos Cuidado 3, 2, 1 Vamos hacia acá Pero O sea También poco se habla De las jugadas Que estamos haciendo Ya estamos Menos 2 nuevamente Otra partidilla Normalmente son 3 Pero Por El nombre del videíto Creo que A ver Vamos a Acá Cuidado Un poco se habla De las jugadas Que estamos De verdad Cuidado Cuidado No Un segundo más Y que logra Vamos a seguir Ya estamos 3 Versus Oye Pero de verdad Que mi equipo Que tan basura es Ya estoy 1 Versus 2 Versus No pues Versus Todos O sea Del otro Equilado Ni siquiera Ha muerto Uno A ver Seguimos 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 Aunque se le voy a destrozar Este de aquí Aunque ya le vienen A ayudar Ya le vienen A ayudar 1 Versus 6 Muchachos 1 Versus 6 No huyas Uy pero Porque huyas Si es que estás 1 Versus 6 Loco No huyas Eso Ven acá Ven acá 1 Versus 6 1 Versus 6 Toma Toma Aquí nos Morimos Todos Aquí nos Morimos Todos Ay te imaginas Que pues Puedes hacer Explotar A tu Uno Este poder Estaría Extremo Aquí ya Cuando toca 1 Versus 6 Autodestrucción Y te explotas Eso si estaría Estaría potente A ver Ya Ya esta partida Yo te diría No se si O sea Mostrarla 15 segundos Para que Seguimos Intentamos Notarle a este Porque si Por las risas Le bajamos Todo el escudo Pero Oye Si que Le matamos Vamos Con Este otra Vez Y apenas Hacemos con que Vamos a salir Por ahí Pero no La batalla Terminará en un Minuto Se murieron Se murieron Se murieron A tu Caraca Loco No puede ser Seguimos No nos va a rendir Aquí Oye pero Te das cuenta O sea que Si quieres Si me logro Terminarme Los dinos Vamos La siguiente Espérate No Voy Voy a salirme Si es que Pierdes Si nos Quitan Copas Yo Quería que A pesar De que Si das Un buen Rendimiento Tal vez Y tengamos Que Invitar A los subs Y ahí Si subimos Ahí Si subimos Está todo Level 17 Vamos Vamos A echar Otrita Vamos Partida Ya empezada Este Tiene Mejor Pinta Porque Parece Que De nuestro Lado Están Reales Vamos A romperle A este Vamos A romperle A este Bien 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 Eso Está capturado Eso Está Capturado Voy a capturar Esto De acá No voy A utilizar El poder Porque Vienen Estos Aquí Uy Oye A ver Contra Este Ponemos Escudo No tenemos Ah no No tengo ventaja Pero estamos Más chetos Mira 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 Uy Ya vino Su amigo A ayudarle Pero igual Lo vamos A destrozar Lo voy a Destrozar Igual Bien Pero hay que Tener cuidado Contra este Bien A ver Voy a mantener Esta también Controlada Esta base Esta baliza Le matamos Este acá Bien Cuidado Escudo Cuidado Cuidado Este es real Aunque estos dinos Tienen que darse por la base Como para disparar Este es el próximo Que vamos a utilizar O sea Nos falta todavía 5 de ADN Pero es nada O sea Es muy muy probable Que nos toque Yo pensaba que si Nos iba a tocar antes Que el Rex Pero mira Ese nos toca De último No pasa nada O cuidado Que este Uy Y no nos sale bien El poder Nos chocamos aquí Nos da tiempo De regenerarnos Del escudo Vamos bien Estamos dominando Literalmente Tienen Cero puntos Entonces Estamos bien Escudo Este por como juega Parecería real Porque se detiene Se mueve Medio raro Le estamos bajando Igual todo el escudo Vamos a ganarle La pelea Tal vez Si Por eso se va Capturamos esto Entonces Le rompemos Bien Tenemos escudo Entonces Tenemos ventaja Aquí Capturamos ya Este daño También es real No he visto Este nombre Cuidado 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 ¿Qué hace? Está intentando Intentando Quitarnos de aquí La base Ya capturaron algo Que por eso ya tiene Subiendo de puntos Pero esta sí A ver Empezamos Las dos primeras Demasiado Demasiado Extremo Para que aparte De la partida Que no estábamos Pegando Por ejemplo Igual del otro lado No sé También está Demasiado fácil Ahora Mira Pero igual Ah no Si son reales Mira Ese ¿Por qué pierden? Son de los que se quedan Ahí en la base Loco Por suerte No me tocaron En ese Mira Así es O sea Este es más o menos El resumen Cuando no jugamos Con subs Dependemos Muchísimo Pero muchísimo Del equipo Que nos toca O sea Ya sean Botcillos O sean reales Porque de verdad Puedes echarte Ahí 30.000 kills Que Si es que Que no están Si se tocan Botcillos O Muy muy Novatos O sea No puede hacer Absolutamente Nada al respecto Mira De nosotros Ya ha muerto uno Y de ellos Faltan Tres Y Creo que son bots Porque mira Mira O sea El que era real Creo que ya murió Porque el que era real Se hubiera quedado ahí Como todo un Novatín Ya saben que igual Si estén perdiendo No se queden en la base O sea Es lo peor que pueden hacer Pero este no muere Ya Bueno al fin Nos recuperamos Nos recuperamos Chicos O tal vez nos ponen Así para que no subamos Tan a tope Tan rápido A esa liga No Quizás si sea Estrategia del juego Como para mantenerte jugando Pues que Más o menos Ve que estás medio cheto Y te empareja Con puro botsillo No tengo idea No tengo idea Pero aquí están Pero aquí están Las partidillas Destrozadas Mira desde que también Empiezo a tener Más asistencias O sea Es que estamos Muy muy bien Porque si no Eran solo 30.000 kills Y el otro Y todo mi equipo Ya ha muerto Ya está Pues vamos a la siguiente Porto y yo Esto si estuvo Buen orden Un poco más tranquila O sea Se nota también Vamos a la siguiente Puente Uy Este mapa Es creo que El que no nos gusta Porque es Hay varios Que se quedan Aquí en la base Allá Ese si sale Pero hay varios Que hasta se meten Detrás del mapa Y eso es Lo peor Que puede ser Salimos on fire Nosotros Pero captura Listo Cuidado Tenemos ventaja Contra este Entonces le atacamos Tenemos ventaja Contra este Le atacamos Chicos Y le destrozamos Bien bien Bueno ahorita No me emociono demasiado Porque ya sabemos Que podemos empezar Como Excelente partida Pero Y a la final Pues Por el equipo Perderla Cuidado Aquí este va a capturar No le dejamos Que capture No le dejamos Que capture Metemos presión Aquí estamos Este equipo Tiene buena pinta Voy a empujarle Así Y lo sacamos Y capturamos A su casa Muy bien Capturamos Voy a atacar Por acá Cuidado que me están Disparando Pero no voy a activar Escudo Me voy a mover Mejor Ataco a este Aquí Que hizo muy bien Al huirse Pero no lo logró Pongo escudo Porque me están Atacando por acá Estos dos Está bien Está bien Está raro Que se se fue Aquí estamos Torre Va a capturar También este de acá De puntos Estamos mal Entonces voy a empezar A capturar Con este Dino Bien Se está quedando Ahí Y se está Intentando Meter detrás Del mapa Pero ¿Por qué Me toca Este equipo? ¿Por qué Me toca Este equipo Chicos? Es un Rusowski No puede ser No puede ser El equipo Que me toca Muchachos No puede ser El equipo Que me toca Esto No puede ser Lo destrozamos Bien Me dejó También Uno de vida Me dejó Uno de vida Cuidado Y no sale Pero es que ¿Qué haces Parado ahí? Nada puede ser Chicos Del equipo Que me toca A ver Vamos Vamos a ver Pero es que ¿Qué están haciendo? Capturamos Se queda alguien No Bien 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 Vamos hacia acá Rompemos esto Rompemos esto Y capturamos Cuidado Que alguien Estaba disparando Por ahí atrás Quiero creer Que es de nosotros Si No Cuidado Que hay uno Por ahí Sabía Disparale Bien Ganamos De ese Enfrentamiento A ver A ver A ver A ver Está Está dominada La partida Falta Cali Este Aquí Aunque no Tenemos Ventaja Pero Voy a Dar Apoyo Bien Cuidado Bien Bien Por aquí Cuidado Voy a Uy Ya Capturaron Esto Voy a Romper B No ¿Quién Mató? Ah El Grande Seguimos Con Este Seguimos Con Este Mataron Por allá Creo Pero había Un Pequeñín Este Aquí No Le veo Ahí está Al otro lado Cuidado Cuidado Aquí hay que Jugar Ya estamos Menos Uno Cuidado Ya estamos Menos Uno Capturamos Esto Bien Es que de verdad Poco se habla Las partidas Que nos estamos Jugando Contra Uy Cuidado Cuidado Nos vamos a acercar Porque creo que este Dino solo dispara De lejos Muy bien Uy Me mató Si le vi Si le vi Si le vi Vamos a salir Por aquí Y vamos a atacarle A este Que se llama Sky Chama Bien Vamos a acercar Ya bien Pensé que ya estábamos Parejos Porque uno del otro Equipo también Ya murió Pero veo que De nosotros Ya van dos De puntos Estamos muy Muy mal Voy a atacarle Este de aquí Vamos a atacarle Este de aquí Conocemos Este Dino Sabemos Sus desventajas Muy bien Está peligrosa Está peligrosa La partida No te imaginas Si yo no Si no me pareja O sea No sé Tal vez es la hora Pero si yo no estoy En este equipo O sea Pero es una masacre No 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 Mira No No puede ser Ya estamos Menos Cuidado Pongo el escudo Que no va a durar Mucho Pero me sirve Para Ganar un poquito De tiempo Y adiós Cuidado Hola Y nos vamos a enfrentar A este Porque vamos De amor Y ya estamos Menos tres Oye Pero nos bajamos A este grande Con la percepción De la realidad Totalmente Alterada Bien Cuidado Ya estamos Menos tres Disparamos A este Cuidado Cuidado Se rompe el escudo Y tenemos que correr No le estamos Diciendo No Si Le estoy bajando Pero se rompe El escudo Y nos tenemos Que ir Adiós Uy Ya nos venimos Vamos a atacar Por acá Vamos a atacar Este de aquí Entonces ya están Menos dos O sea Creo que solo yo Estoy matándoles Porque si no No me explico Si no No me explico Chicos O sea Yo les iba A nombrar Este videíto Ya llegando A la liga De la liga Experto Creo que se llama La última O maestro No sé Maestro Maestro Pero pues Tiene pinta Que más Se va a llamar Pues todos Todos ustedes Contra mí Sola Todos ustedes Contra mí Solo Con la percepción De la realidad Totalmente alterada Y me mata Tampoco Hablamos Si sacamos De nuestro Machete De la mochila Es que mira Ni siquiera Ya están muertos Casi todo el equipo Y yo todavía Tengo todos mis dinos Prácticamente O sea No Esto ya está O sea Esto no Mira Y son Los que mueren O son bots No sé Nivel 50 Loco O sea ¿Cómo es esto posible? Alguien que me explique Que me diga Si Todos los de tu equipo Eran botsillos O sea Alguna explicación Tiene que existir Aquí pues Contra dos dinos gigantes Estamos en la mitad de vida No vamos a salir victoriosos Pero ya saben Que ni un paso atrás Ni un paso atrás Chicos Aquí Nos quedamos parados Y tal vez Le rompemos Todo el escudo a este Y tal vez Y le reventamos Todo el escudo a este Si le reventamos Todo el escudo Puede que le saquen La siguiente a mosquito Y Lo podemos tumbar Sí Mira Pero es que lo malo Es que está Otro vino gigante Aquí también Y este es Solo queda un minuto Loco Yo intentando Hacerme jugadas Para matarle A todo A todo el otro equipo A ver ahí Un mosquito rápido No puedo Esta vez es ahí O tal vez Si es que Hago así acá Y ahí empiezo A disparar No me da tiempo No Es que también No me da tiempo Chicas Un último intento 30 segundos A ti Rusowski Muy rusowski Hoy le bajamos Toda la vida No Nos dará tiempo Oye si está a la mitad Si está regenerando No Vamos una más Vamos una más No nos podemos Digar así Vamos Tima partidilla Fosa ósea Bueno lo bueno Bueno lo bueno De todo esto Es que estamos jugando Más partidas De las que normalmente Les traemos Eso sería como que Lo positivo pues Que hay más Más Este es más largo El video No sé cuánto vamos Quizá ya sería Media hora Ah no porque Como moríamos rápido O no sé Están capturando Bien Bien este equipo Aunque de ellos ya capturó C Pero bien Bien Aquí los tres Loco Uno si real Porque puso escudo Aquí le destrozamos Loco No muere Loco Va para tu casa Ahí si Bien Y asistencia Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Este Vamos a notarlo Por aquí Cuidado que está Un Rex Disparando por allá Lejos Pero No nos está dando No nos está bajando Lo suficiente Ni siquiera nos baja El escudo Así que parece que No nos tenemos que preocupar Vamos a romperle A Sky Y Si parece que estamos Contra reales Y estamos contra Los que no salen De su Ah no si sale Si pensé que este no salía Pero este está bien O sea cuando tienes De este vino Todavía no lo he probado Pero tiene pinta Que lo tienes que Jugar así Desde Como Dispara de lejos Pero y este Este real Este real Que estaba haciendo Y parado Bueno este era casi real El que le está defendiendo A este Rex Alpha Pero y este Pero y este Bueno ahí Puede que en los comentarios Aparezca Mira yo si yo soy ese Estaba ahí Buggeado Gracias por desbuggearme Toma Cuidado Uy si lo vi El pequeñito También me estaba disparando Por eso me mataron Estamos bien Todavía no soltamos Al otro Estamos dominando Loco Que paso Que susto Pensé que Que se ve buggeado Ya no me dejaba salir En la partida Si me ha pasado Si me ha pasado Que se queda ahí Como Sky Gamer Sky ¿Qué Sky? Hay alguien que se llame Tal vez es alguien Algún jugador cheto Pues no creo Nosotros subimos Sky El juego Sky Nosotros subimos también Al canal Es de los principales Por no decir Creo que de momento Ahora es el juego Principal del canal Entonces Puede que se llame Alguien Sky Ya sería el multiverso Todos los juegos Se conectan Estaría ya demasiado Demasiado extremo Demasiadas coincidencias Ahora estamos bien Estamos prácticamente Doblándoles En puntos Para la última partida Ya está bien Todavía no mueren Algunos del equipo De ellos Ni de nosotros Matándole a este No Todavía seguimos 6 vs 6 Cuidado que me puede Matar ese de ahí Cuidado que me puede Matar ese de ahí Pero bueno Así estamos Para el próximo Espero ya tener El dinero Que les quiero traer Porque Como te digo Solo faltan 5 de ADN Y vamos a estar Activos Uy cuidado Uy Nos aparece Nos aparece la cara Y nos destroza No pasa nada Ahora si Vamos a soltar A la bestia Ya Me harté De estos Uy Contra el Sky Alguien Alguien puede decir O será Nombre Ah no Iba a decir Será Botcillo Pero Tengo entendido Que si pones escudo Que los botcillos No pueden poner escudo Entonces Es real Bueno Ahí si alguien También me confirma Igual gracias a los De los comentarios Que me ponen ahí De este jueguito Y del otro De robots Las recomendaciones Que ponen Como ya saben Estamos empezando Pues ahí nos dicen Oh mira No te gastes en esto Gastes en esto A este Por ejemplo Al otro dino Al Al que es el carno Que tira como la hace Que es azulito Que pone Tienes que disparar Al suelo Porque se pone Como minas Entonces como que Ahí lo que tienes que hacer Es disparar A que exploten Las minas De esas que ponen Entonces Todas esas cosas Igual A los que comentan A los que se hacen Miembros del canal Que son también Los que más apoyan Acá el canal Espero que sean Retenidos Ya murió Menos uno Ya murió uno De ellos Y Ya cuando empiezan Ya murieron dos de ellos Este ya es partida Para nosotros Entonces Eso sería todo Muchos Espero que sean Retenidos Un montón de partidillas Deja tu buen like Deja tu buen comentario Si es que estás viendo Por facebook Tú Lo puedes compartir Y hasta la próxima Gente Nos vemos Chao Chau 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 como les digo, se sabe cuando una partida vas a perder, si te quedas sin la base ya esta escrito en el manual que vas a perder, no sean como estos jugadores chicas, no sean como estos jugadores, ahora si nos vemos, chao y y y y y y y y y